Hace algunos días atrás, el Ministerio de la Producción dio el visto bueno para el inicio de la segunda temporada de pesca de la anchoveta, y tras esto inmediatamente, un gran número de especialistas y organizaciones rechazaron esta medida. En septiembre de este año, el Instituto del Mar del Perú realizó un estudio de la biomasa de la anchoveta. Un crucero recorrió las aguas del territorio nacional por varias semanas, y los resultados fueron 3.038.000 toneladas de anchoveta, cantidad insuficiente para asignar una cuota de pesca. Según las normas del propio Ministerio de la Producción, la biomasa requerida para otorgar cuotas de pesca, es de 5 millones de toneladas de especímenes reproductivos. Al ser este un impedimento para seguir adelante con la actividad pesquera industrial, Produce y el Instituto del Mar Peruano realizaron un segundo estudio del mar, esta vez basado en la exploración acústica conjunta, llevada a cabo entre los días 20 y 28 de octubre, que arrojó la existencia de una biomasa de poco más de 6 millones de toneladas. Sin embargo, esta evaluación es menos eficaz, detallando la cantidad, tamaño y edad de la anchoveta. Lo segundo, que creemos que es indispensable de esta exploración, va a empezar en realidad hacia el 17 de noviembre, es que no se permita una pesca exploratoria la próxima semana, que es como Cerro Corea. Esto es razón que la anchoveta aún está desovando. En primer lugar, se ha criticado que dentro de la última prueba de Imarpe, no se ha considerado la talla mínima de la especie, que en el caso de la anchoveta es de 12 centímetros, debido a que de los 6 millones de toneladas captados por la exploración acústica, el 28% de la biomasa son juveniles, es decir, menos de 12 centímetros. Descontando esta cifra, solo quedarían 4.3 millones de toneladas de peces adultos, cantidad insuficiente para la cuota pesquera. Otro cuestionamiento es que a la fecha, el proceso de desove continúa y podría haber iniciado su fase de declive. Creemos que es muy importante que haya un programa ad hoc específico de control y seguimiento de la pesca juveniles y del proceso de reproducción de la especie, de tal forma que se tomen decisiones rápidas de cierre de áreas o por tiempo, de acuerdo a cómo se observa la evolución de la biomasa en estas condiciones. Lo que está en juego en este momento es la depredación total de la anchoveta del mar peruano, como ocurrió con la sardina, así lo recuerda el biólogo pesquero Carlos Bocanegra. Tenemos un ejemplo real de lo que ha ocurrido en nuestro país. La anchoveta con la sardina comparten el mismo nivel, son especies filtradoras. Lamentablemente, capturaron, extrajeron sardina sin considerar sus tallas, su reproducción, etc. Y hasta ahora, prácticamente tenemos desaparecida la sardina del mar peruano. ¿Eso queremos verlo con la anchoveta nuevamente? El presidente del Movimiento Ambiental Regional denunció que en esta decisión del PRODUCE habrían decenas de millones de dólares en juego. La consecuencia va a ser lo siguiente. Miren, en el año 1970 ya hemos pasado por este tipo. En el año 1970-72 fuimos el primer país pesquero del mundo en producción de harina y aceite de pescado. ¿Pero cuáles fueron las consecuencias? Que prácticamente estuvimos al borde de extinguirlo la especie. Porque se juntó la sobreexplotación y además las aguas cálidas con el fenómeno del niño. De ese tiempo, ahora se está repitiendo la misma historia. Con las aguas cálidas, la anchoveta se pega a la costa. O sea, se hace más fácil capturarla. ¿Y por qué se pega a la costa? Porque busca aguas frías y porque en la costa se reproduce. Como era de esperarse, la preocupación mayor ha recaído en los pescadores artesanales debido a que otros peces tienen como base de su alimentación a esta especie amenazada. ¿Cómo ven? Se ha aperturado la segunda temporada de pesca de anchoveta. ¿Cómo lo ven ustedes? No, ahorita la anchoveta está muy chiquita. Por ahí la han parado. Amparado, ahorita sigue... Sí, pero está muy chiquita. Han salido a explorar porque adentro una bolichera acá. Está muy chiquita todavía. Todo el pescador industrial afecta y al pescador artesanal porque la anchoveta es el alimento del pez, del toio, la raya, entonces cuando se entra a la orilla entra la pesca, cuando no... Estamos en el puerto de Salaberri donde los pescadores artesanales han confirmado que el tamaño de la anchoveta no es el correcto. Es una anchoveta, según informan, muy pequeña, lo que corrobora la hipótesis de varios especialistas y contradice lo dicho por produce y también por Imarpe. En la sede de Imarpe en Huanchaco nadie nos pudo explicar la situación real de las variables tomadas en cuenta para probar el inicio de la segunda temporada de la pesca de anchoveta. La Organización Internacional Oceana ha recomendado que la pesca de anchoveta se realice fuera de las 10 millas marinas, ya que cerca de la costa se concentran los peces de esta especie en edad juvenil, que no están listos para la reproducción.